De la sierra moreta, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra moreta, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Música 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 Música